Bueno, nos pegamos con Giuda. ¿El punto le sirve o no? Y nosotros tenemos que sumar. Nosotros sabemos que no podemos perder. Sabemos con la clase de rival que jugamos, entero del campeonato. Creo que hicimos un buen partido, le jugamos igual a igual, a pesar de que estuvieron casi todo el partido con 10 hombres y faltando poco le echan otro jugador, pero bueno, nosotros conforme por el punto que sacamos. Vos me decías que no coincidas, yo te decía que al margen de merecimiento, de rendimiento, daba la impresión que de entrada central lo ganaba fácil y que se le empezó a complicar con la expulsión de Valentín y vos me decías que igual ustedes estaban bien. Nosotros estábamos bien, estábamos bien parados. Ellos por ahí tenían la pelota, pero no lastimados. Creo que en el primer tiempo solamente el gol, la pelota parada, el gol. Y nosotros creo que de ahí sí levantamos un poquito más en la expulsión y sabíamos que lo podíamos empatar y hasta ganar. No es el momento, pero me gustaría algún día charlar de todas las cosas que habrás vivido en este renacer en Douglas, las cosas que te pasaron, la ilusión, la lesión, el que muchos te hubieran cerrado la puerta, aquí te la abrieron y te decía, prepárate porque ahora me te daño y te vienen a buscar todos. Tranquilo, yo estoy muy contento acá y muy agradecido a Douglas, que fue el único club que se la jugó y que me dio la posibilidad. Lo mejor, ¿eh? Gracias, hasta luego.